En esta presentación, conciliaremos nuestros formularios de nómina de fin de año y, en esencia, verificaremos que se hayan completado correctamente. Así que tenemos aquí nuestros formularios, 941, y el W3, estos son los dos formularios que podemos usar para conciliarnos y asegurarnos de que los dos formularios se han completado correctamente. En otras palabras, podemos verificar nuestro formulario trimestral vinculándolo al W3 y viceversa. Revisa el W3 a los formularios trimestrales. Recuerde, lo que hacen estos formularios trimestrales es calcular los tres impuestos principales, que son el Impuesto Federal sobre la Renta FIC para los empleados, el Impuesto del Seguro Social para los empleados y el empleador, y el Impuesto de Medicare para los empleados y empleadores. Esto se va a hacer trimestralmente. Así que tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o cuarto-cuatro, trimestre tres, trimestre dos, trimestre uno. El W3, por supuesto, es solo un formulario anual que se informará al final del año, resumiendo todos los W2 que enviamos tanto a los empleados como al IRS. Así que lo que podemos hacer es volver a verificar estos formularios, porque podemos ver aquí en los totales, aquí tenemos los salarios totales, los salarios del Seguro Social y los salarios de Medicare, así como los cálculos del Impuesto Federal sobre la Renta, el Impuesto del Seguro Social y los impuestos de Medicare, que han sido retenidos. Así que para hacer eso, vamos a tratar de emparejarlos. Ahora, lo que no mostramos aquí es el 940, el formulario 940, que es el formulario de fin de año, y eso se debe a que está reportando FUTA, que es solo un impuesto, ya que es solo un impuesto del empleador y, por lo tanto, no se informa en el W3, es posible que comparemos los salarios de FUTA, pero todavía tenemos que hacer algunas conciliaciones para asegurarnos de que estamos recogiendo los salarios correctos en alimentos en el formulario FUTA, que es un formulario anual, el formulario 940 por lo que un error común sería que los formularios trimestrales, los 940, el IRS quiere que informemos todo trimestralmente y luego resumamos esa misma información nuevamente en el formulario anual 940, no necesariamente el caso. Los formularios 940 informan los tres impuestos principales, los impuestos grandes, el Impuesto Federal sobre la Renta FIT, el Seguro Social y Medicare, que el IRS quiere ver trimestralmente, mientras que el formulario 940 informa un impuesto que suele ser mucho más pequeño, FUTA, Impuesto Federal de Desempleo. Y, por lo tanto, el IRS está contento o contento lo suficiente, supongo, solo para ver que se informa anualmente en lugar de trimestralmente. Así que en realidad hay dos cosas diferentes que estamos conciliando allí. Entonces, si miramos lo que tenemos, tenemos el tercer trimestre y el cuarto trimestre. En este ejemplo, solo tenemos dos trimestres en lugar de cuatro trimestres. Y eso hará que sea un poco más fácil para nosotros mostrar cómo funcionaría este proceso de conciliación si tuviéramos cuatro trimestres de datos. Entonces, por supuesto, simplemente sumaríamos los cuatro trimestres de datos. Así que en los años 940 de aquí, esta caja, la caja 2, es la caja de salarios y propinas. Y estos son realmente salarios y propinas para el cálculo de ajuste, lo que significa que esto y esto para los dos trimestres deberían sumarse a esta caja 1. Entonces, si tuviéramos que atar esto para verificar todo al final del año, vamos a decir, Está bien, el 9142, 5.1 más el 13590, 9.9 debería sumar el 227, 335, e incluso podría restar, incluso restar a veces, 227, 73, 35, menos eso debería ir a cero, por lo que eso se empataría. Y luego echamos un vistazo al impuesto federal sobre la renta retenido. La casilla 3 debería vincularse con la casilla 2 del impuesto federal sobre la renta en el W3 ahora, nuevamente, no se puede vincular este número con este número, porque es demasiado complejo, porque cambiará según el empleado, pero podemos resumirlos y verificarlos de esa manera. Así que, de nuevo, no es un impuesto fijo. Así que no podemos hacer un simple cálculo desde los salarios hasta el impuesto. Podemos tomar el 17DO, 3.26 más el 2521, 2.4 y eso debería darnos el 42 a 1566. Si restamos ese 42 a 15.66 de vuelta a cero, entonces tomaremos los salarios del Seguro Social. Así que tenemos los salarios de la Seguridad Social aquí, y aquí, que deberían vincularse a los salarios de la Seguridad Social aquí en el W3, así que si tuviéramos que sumar los salarios de la Seguridad Social. Sumamos el 9697 3.5 y el 9763 2.5 para obtener los 194 606, así que si restamos lo que tenemos 194 606 de vuelta a cero. Y luego estamos buscando el Seguro Social aquí. Ahora bien, aquí es donde se vuelve un poco complejo. Este es el impuesto real, y podría diferir del impuesto que vamos a ver aquí. Así que vamos a ver por qué vamos a sumar el 1202, 4.71 y aquí abajo el 1216.43 y eso va a diferir, y siempre va a diferir, por cierto, el 12.065 57. ¿Por qué? Porque multiplicamos esto por el doble de la cantidad. Es decir, no se trata del punto 0.62, sino del punto 124, es decir, del doble del salario. En otras palabras, es la parte del empleador y del empleado. Entonces, si tomamos esta cantidad y la dividimos por dos, obtendremos solo la parte del empleado, que es lo que se informa en los W2, y el W3 igual estará aquí. Así que estos son los impuestos de Madre Carre en estas dos líneas. Si sumamos esas dos líneas, vamos a decir que es el 9.697. 3.5 más los 14.423 2.5 que nos dan los 241.602, 41.206. Así que si restamos eso 241.206 de vuelta a cero, y luego vamos a hacer el mismo cálculo para los salarios de Medicare. Así que vamos a sumar esos dos. Bien, eso va a estar en algo gracioso allí, no estoy seguro. Así que 281, 2.23 más el 418, 2.74 que es el 6.994, 97 de nuevo. Eso va a diferir de lo que tenemos aquí, porque vemos esta tasa del punto 0.29, que en realidad es el doble de la tasa que normalmente conoceríamos en el punto O, 145, porque es tanto la parte del empleador como la del empleado. Por lo tanto, si tomamos este número y lo dividimos por dos, obtendremos el 3.497, que es el número que queremos. Los 3.497 estos son los números que generalmente podemos conciliar en la mayoría de los casos. Ahora bien, puede haber algunas razones por las que estos números diferirían, y si las hubiera, querríamos hacer una reconciliación y saber exactamente cuáles son las diferencias. Por lo tanto, cuando se nos pregunta, si se nos pregunta, lo que muy posiblemente podría ser por parte del IRS, en términos de algún tipo de auditoría, podríamos dar respuestas a cualquier tipo de diferencia entre los W3 y los 940. 940. Recuerden, una vez más, que estamos hablando de que solo teníamos 2.940 aquí porque era nuestro primer año de operaciones, nuestro primer año de nómina, y solo teníamos dos trimestres. Si tuviéramos cuatro cuartos, tendríamos que sumar los cuatro cuartos, entonces tendríamos la forma 940 que no podemos relacionar tan claramente con las otras formas, la W3 y la W2. ¿Por qué? Porque los W3 y los W2 son impuestos de los empleados, y este formulario es un impuesto del empleador, y no se vinculan también a los formularios trimestrales, los 940, porque esos informan impuestos diferentes, informan el impuesto federal sobre la renta, el seguro social y medicare. Por lo tanto, los 940 informan algunos impuestos del empleador que son parte de la parte del empleador del seguro social y medicare, pero no informan el impuesto del empleador de futa. Este es el único formulario de impuestos que informa el impuesto del empleador de futa, podemos, sin embargo, mirar los pagos totales de todos los empleados. La compensación total y tratar de conciliar eso de alguna manera con las cantidades que están en el W3 y el 940 que pueden no conciliar exactamente con ninguna caja en particular, sería lo más cercano a la caja de Marecar en W3 pero podría diferir según un plan de cafetería. Pero podemos conciliar esa diferencia y saber cuál sería la diferencia entre los pagos totales aquí y el cálculo de Marecar en la casilla 3 de los W2 y el W3 y la casilla 3 de los W2 y el W3, por supuesto. También se conciliaría con la suma de los 940 que acabamos de hacer en la caja 5C en la primera parte.